Yo a un antiguo rumbero, al niño le diré Una buena aventura, eso no puede ser Le diré que perdone lo mucho que pequé Y en su mansión eterna un laito me dejé Vamos patores, vamos, vamos para Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén Vamos patores, vamos, vamos para Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén Que ha nacido en Belén ¡Ay compadre, que estamos en Navidad! ¡Saca la bota, niña! ¡Está pasada moda ya la bota, eh! Ese precioso niño, yo me muero por él Su carita me encanta, su boquita también Su madre lo acaricia, su padre se fía en él Y los dos estanciados contemplan aquel ser Vamos patores, vamos, vamos, vamos para Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén Vamos patores, vamos, vamos, vamos para Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén Vamos patores, vamos, vamos para Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén A besar ese niño que ha nacido en Belén